Taito Muchachos, ¿conocés a Taito? Taito, me encanta Taito Bueno... Hay algo que tenés que sacar Fijate... Ah, no dije nada, no dije nada Bueno, Abel, vos sos el que conoce este juego Me vas a decir que mierda es Bueno, mirá, ¿te acordás todos esos juegos de mierda que hubo de Conan el Bárbaro? Que ninguno era digno Que ninguno está bueno, ¿esto es digno? Esto es re digno, mirá lo que son esos Putos personajes, subí un poquito el volumen Dale, te lo subo, mirá A ver, ya te digo Che, se nos acaba el tiempo para elegir Tienen distintas estadísticas Tienen distintas estadísticas, este es el juego de Conan que debería haber salido Yo lo conocí este juego por un conteo de Saki Sí Y mirá lo que son estos sprites Mirá lo que soy como Conan Este Conan es buenísimo Es como el tercer juego que jugamos por recomendación de Saki Y está bárbaro Dejenme contarles De una época Grandes aventuras Yo te conté Pero en estos tiempos estuve muy fan de Espada y Echicería Me leí los cómics que me pasaron Yo los leí todos, pero me leí varios cómics de lo que me pasaron De la leyenda de Conan Me encantaron los dibujos y las historias, boludo Mirá Muy cooles ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué es tan largo? Creo que lo vi recién, che que corto el nivel Esto es un tutorial Recién al principio había como una raya al medio Son dos monitores Son dos monitores, esa es la raya Ah, mirá, ahí se nota perfecto Welcome to the next, Land of Adventure Ah, podemos elegir ¿Cuál querés elegir? No sé, querés ir a... ¿Al castillo? Castelo Ah, muy bien Bueno, por eso se ve tan estirado Sí, sí Son dos monitores pegados Mirá, mirá Ni yo viste que acaba de morir ¡No! Prendelo Prendelo Y no lo apagues más Ahí está, no lo apagues, se lo apagó solo Vos lo apagaste No, no lo apague yo ¿Tendrá poca pila? No importa, ni parla Si tiene poca pila estamos en problemas No, no tenemos poca pila Vos no le pusiste pilas nuevas ¡Saltá! La puta madre Vamos a tener un problema Bueno, de última te paso mi joystick y juego con teclado Bueno, dale No me importa nada Ahí cambio los controles Yeah Mirá que bien animados que están estos caballos Están muy lindo el detalle ¡Saltá! ¡Wow! La animación Y esta es la saga de Rasta en episodio 3 Episodio 3 Porque esta es la versión arcade Pero los otros juegos fueron tanto para... Para Sega como para Nintendo, tengo entendido Sí Este es el único que es así de cool igual, eh Claro Los otros son juegos de plataforma, de espada y hechicería Este es más beatemapesco Este es... Este es el arcade que Conan tuvo que haber tenido con el éxito que tuvieron las primeras dos pelis Y que nunca tuvo Y nunca tuvo Es más, me encantaría que en este juego tuviese Red Sonia Sí También para usar Y yo soy Red Sonia con un látigo Bueno, ¿vos sabías lo de Red Sonia? Que por ejemplo la película de Red Sonia El que... El que... El que... No le dicen Conan en ningún momento No le dicen Conan porque la productora... Por derechos de autor... Claro, no... Es como que a Conan le... A sus señales le habían hecho firmar en el contrato Lo recagaron con ese... Que si él no podía interpretar a otro... No podía interpretar a Conan en otra película Que no sea la de la productora oficial Claro Entonces por eso es que no... Uy, cabalieros medievales Por eso tuvo otro nombre Si hay de todo en este momento Maldita gente culta Porque Conan odia la civilización, ¿viste? Sí, la detesta Maldita gente de ciudad Muéranse Viva el campo, carajo Nada, toma Arms of Turner Me encanta el spray de la chicuela, eh, Sofía Sí, sí, está buenísimo el de Arnold también Mirá lo que es el cuerpo Es más fiel a Conan que el Conan de Schwarzenegger Mirá que... Porque tiene pelo negro decís vos eso Claro Porque es oscuro el Conan Originalmente le dicen el oscuro Sí, por eso Porque es moreno y tiene pelo negro El oscuro El malo del juego Rise of the Tri Se llama el oscuro Ah... Pero es un monje, no tiene nada que ver Mirá que interesante Te quedas quieto un segundo Y ya se ponen en otra pose los personajes A ver, a ver, a ver Oh yeah Bien ¡Esa! Por supuesto, entramos rompiendo las puertas Porque no hay otra forma de entrar Y sí, porque esta es una época de aventuras Oh... Ah, tenemos ataques especiales, ¿no? Sí ¿Qué pasó? Oh, mirá viejo este ¿Eso es mío? ¿O es tuyo? No, es mío Pero no me acuerdo como activarlo al viejo Ahí está, le tiró una pata en el culo y hace esto, ¿ves? Oh, por dios ¿Qué carajo? Pasan muchas cosas en este juego Ah, boludo Ah, boludo Hacé lo tuyo Mirá, mirá ¿Cómo mierda trajiste un viejo? Ah, te va, te va ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo mierda lo trajiste? Mirá como lo activo Le doy una pata en el orto, boludo Para que haga las cosas, mirá Yeah Che, pero si hay tres botones, ¿cómo haces tú esa mierda? Eh, ¿viste? Porque los arquees viejos hacían esto, boludo Mirá, mirá, están todos mareados Ah, los voy a comprar Yeah Mmm Let's... Aso ¿Cómo decía el frío en las pelis estas? Let's chill out Let's chill out Let's chill out Y sos arce negra, sí Sí, horrible esa película Tiene sentido Hay que saltar para no morir Hay que morir para no saltar No los culpo a todos esos que le mandaron mensaje de muerte a Schumacher Toma eso A ver, si yo acabo con la... Ah, hago una cosa especial No sé cómo trajiste al brujo, boludo Es que agarré una mierda, creo El brujo Buena, buena medicina Sí Bueno, acá tenemos que saltar, así que con cuidado Sí, pero despacito Precaución Precaución No, no se me avanzó la cámara, boludo Precaución Pero ya volví Che, el viejo no saltó, el viejo pasó caminando El viejo puto no Ah, acá hay cadenas, ¿se pueden romper? Ah Tirarles algo esos forros Eso Che, hay que saltar para matarlos, boludo No, precisamente Toma O sí ¿Puedes? Bien, bien Ven aquí Oh, oh, oh La generación de cristal, pero literal, boludo Porque se rompió Mirá qué bueno es esto, boludo Yeah Esto es un fucking video game hopo Mirá cómo se te transportó Es que a ver Los juegos de antes, la magia es que tienen estas cosas que eran más sencillos Y no está en traga fichas, porque hasta ahora no perdimos una moneda Ahora voy a perder yo Ahí perdí Pero... Rellina ahora Vamos a probar a Dewey Que es el ladronzuelo Va, creo que el otro también es el ladronzuelo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer saltar? ¡Uh! Ah, se ató al choto ¡Qué Dungeons and Dragonesco que fue eso! Sí, está buenísimo Cuidado Area Guard El Rey Sanastaf Oh, mirá Está medio muerto Cuidado, cuidado, eh Oh, cuidado Esto es muy Conan, boludo Es muy Conan, boludo Cuando le encontré la espada, ¿te acordás? Sí Mirá, mirá ¿Se lo puede matar a él? Tenemos qué, me parece, eh No puedo saltar Ah, sí puedo ¿Qué le, qué...? Ahí está, irá Esqueletos Me encantan los esqueletos animados Fuck Digo Había una peli que yo vi de chico Que es un clásico Es Jason Y los Argonautas Sí Pero Me impactó Me impactó La vi una sola vez de chico No la volví a ver nunca más Qué cago de risa La nunca más la volví a ver, boludo Tomá, puto ¿Qué te pasa? Ver a los esqueletos moviéndose Es stop motion, ¿no? Era stop motion todo Que bueno Y ahora se re nota Ahora que estamos acostumbrados a los 60 FPS Sí, sí Mirá, tiene historia de todo, boludo Tiene historia de todo A Belly Hoppo se encontraron con la corona del Rey de YouTube Y sí, somos a Belly Hoppo Porque yo soy rubio Somos iguales, boludo Somos iguales Yo tengo mucho pelo Los mismos cuerpos tenemos, exacto Ah, vos tenés la corona Bueno, mirá, podemos ir Ah, no, porque ya pasamos ¿El barco, la torre o el palacio? Oh, ehm... ¿Qué es el barco? Vamos a navegar Yeah Ahora voy a navegar, muchachín La villa de Peslo Podés enfocar el mos para el otro lado Porque esa luz me está enfocando la retina Sí, perdón Te voy a mover el... Eso, gracias ¿Hay que tapa? No, no, boludo, a moverlo así, así Digo, para que no me dé tanto la duda Ahí está Ah, bueno Sí, porque me compré todo equipo nuevo Sí, todo luminoso Todo tiene luces ahora, boludo Pero es que yo traté de comprar sin luces Sí Y todas las cosas buenas, caras, vienen con luces Sí, sí, lo entiendo Es una moda de mierda Mis auriculares que me compré nuevos también tienen luces, boludo Oh, ya metí los bataranes Soy batijopo Encima me gusta mucho que la paleta sea como tan realista de este juego Sí, no son súper colorinches, mal Y se ve bien igual Viste, destacan igual los colores, no hace falta Ah, soy Conan Viste, atrás es un gris mugroso, pero está bien igual Exacto No hace falta siempre que para destacar lo hagas, como se dice, saturado Sí, lo único que a mí no me gustaba del Golden Axe es que tenía colores como muy infantiles, viste Sí, igual es un juegazo Es un juegazo, me encanta, pero... Ese lo tenemos que jugar en algún momento Sí Y bueno, ahora que estamos con la espada y la hechicería, podríamos jugarlo Podríamos ser un topcito para Jopovania de espada y hechicería en los videojuegos Y tiene que estar el Tiny Barbarian Oh, por dios ¿Tenés las garras de Wolverine? Sí, soy Wolverine A ver hijo, pues son unos conchudos dicen estos Mirá, mirá que lindo diseño Mirá, está en partes, eh Toma Toma Che, no puso mucha... Ah, te iba a decir, no puso mucha resistencia, pero... Se p*** Lo vas rompiendo, boludo Qué bueno Qué bueno ¿No fue un jefe difícil? Creo que le podés subir la dificultad al juego Fijate en... apretando tab no lo voy a hacer ahora porque ya estamos grabando pero si el mismo método para activarle al Metal Slug la sangre es meterse en la en lo que sería la BIOS del arcade si eso se puede hacer está todo por defecto igual debería que se yo lo único que no me gusta de este juego es la música la música no es horrible la música sea como más más épica boludo y capaz no podían hacerlo perfecto en todos sus aspectos pero todos los aspectos visuales pero tienen voces grabadas tienen esas cosas de los arcades que las consolas no podían hacer y las hacían solamente en los arcades solamente acá me gusta porque ya matamos al primer jefe no fue un jefe fue como un mini jefe agarra la plata por favor tengo un hacha boludo si cambiaste de arma yo antes también cambié de arma es como que si agarras las armas no salí de acá no es hechicero maldito tarado que te venía a hacer forro moderador de youtube tomá forro que me vas a decir el rey youtube lo que puedo hacer lo que no puedo hacer en mi canal pedazo de forro ahí está y el color rojo de youtube la poción medicina marina ok igual me cago porque quería volver a la chicuela y mirá nos ponemos en una posición mirá ese puto muy bien muy bien mirá el te quita vida pero bueno para eso es el especial tu posa es la más épica es injusto es como I have the power es demasiado épica la mía es re chota igual le agradecé que tenés más facha que el ladronzuelo de la 2 de Conan te acordás un flaquito re pete mirá boludo protection power ok ok lo que podemos usar esto si es en 2 de monitores tenés que leer monitor 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 es como video raro y vamos a la torre ahora supongo la torre del elefante vamos uy vamos a la torre del elefante que buena historia boludo que buena historia de Conan esa ahora me agarró con el son los clases oh boludo por lo menos no son palomas boludo ojalá hubiera juego de Korgoth boludo ojalá que buen corto el de Korgoth boludo es que boludo es Conan pero gracioso viste buenísimo pasa que la espada y brujería es como que tuvo su época de auge con Conan y después como que pasó de moda viste ya no hacen estas cosas deberían hacen parodias cada tanto claro pero viste la última vez que trataron de hacer Conan que fue con Momoa si fue una polonga de película boludo y salió puto puto salió la empresa mirá que bueno muy bueno vamos a subir arriba de las nubes hace poco estuve viendo gárgolas y me acordé el dibujito si que cuando sube que el hechizo se rompe porque cuando están arriba de las nubes si las gárgolas ahí se rompe el hechizo y vuelven a la vida claro viste así que yo pensaba ahora que me voy a mudar y que eso que si no estaría bueno comprar una gárgola para la casa total mientras no esté arriba de las nubes no pasa nada pero igual no sé por qué decís arriba de las nubes porque no era que al anochecer claro pero ellos quedaron hechos pídera durante años hasta que estuviera arriba de las nubes de nuevo el castillo era parte del hechizo que ellos se iban a liberar por esa razón claro por eso cuando ah por eso Thanatos los lleva a la edificio a la loma los super torre del orto que muda el castillo básicamente Thanatos era un Lex Luthor prácticamente era un Lex Luthor mezclado con pero era más carismático era un Bruce Wayne si si era simpático era un Bruce Luthor si 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 estaba bueno el busqueto hace un tiempo yo lo estaba mirando hubo una sección donde aparecí yo boludo la voy a usar para la cueva de Abel o algo hay una secuencia donde hay un ladrón que se saca la máscara y soy re parecido boludo que capo es un cago de re y eso toma forro toma 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 y yo no me acordaba que era de Disney boludo es de Disney para ser de Disney ¿sabes por qué? porque vieron el éxito de la serie animada de Batman boludo y dijeron queremos algo parecido si 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 y de hecho tiene secuencias vaya esta mierda gótica si que vende dijeron pero fue una para variar una sabia decisión en sus vidas boludo dejate de joder ¿por qué no hacen más cosas así? dibujitos para chicos pero que no los tratan de idiotas y vos sabés que yo la estaba viendo la otra vez y hablaban de muerte hablaban de matar a alguien hay secuencias hay todo un episodio dedicado a a que le pegó un tiro sin querer a la minita que la minita estaba buena también y que le pega un tiro a una de las gárgolas sin querer y el mensaje es no seas pelotudo y no puedes con pistolas no se joda con eso pero todo el mensaje pero había disparos había sangre y había y cuando la que es la gárgola mala de Mona que quiere convencer a las demás gárgolas de que los humanos son una basura y mostrándoles la basura que son los humanos les muestra como hay asesinatos, robos, familias que se pelean estaba muy buenos todos los que mostraban me gustaban pero hoy en día no muestran no van a hacer una mierda eso no va con la política de turno nada boludo hoy es pepa pig y gracias y es como boludo los dibujitos para chicos de antes estaban demasiado avanzados para su época y ahora es como que hubo un retroceso mirá que linda fortaleza empieza la torre los gases del elefante mirá que cómo cambió cómo cambió toda la coloración del escenario sí, porque es un juego diabólico no, no me hice de goma, boludo le corté la cabeza con el hacha che está buenísimo me gusta mucho y me gusta que es un juego interesante pero que al mismo tiempo da a ver hijo pero los más sensuales de YouTube no podía creerse el poder de su virilidad bueno de repente se dieron cuenta ¿qué se dieron cuenta? se dieron cuenta que todos sus fanáticos eran solo masculinos entonces de hecho sí de hecho sí ese es el problema vamos palas ojo alguna mina ha comentado pero en su gran que fa monta yo no puedo bajar ah, porque estoy apretando otro botón qué pelotudo qué te iba a decir no digo que sí o sí tendría que haber pero una chica linda que se van diciendo son tan geniales por lo menos por lo menos ooooh mi novia los mira ¿qué te pensás? sí, la mía tampoco así que bueno ahí tenemos boludo ¿qué te iba a decir? me gusta que es un juego suficientemente copado para que vos lo puedas apreciar pero al mismo tiempo que permita otro clásico de Mission Star se cagó la perra se tiró un pedo de la perra terrible que nos permita hablar porque viste que hay juegos que no te permiten hablar que si no estás wow me caí que si no estás 100% concentrado ahí volvió Sofía la tetona del lático wow solta Sofía Belmont sí es re Belmont mal wow dejá caerte Sofía tarada ahí está uy hablando de hablando de gargolas boludo qué maravilla ¿te acordás la presentación de esta barba de garra? pam 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 yo tenía un muñequito de Goliat yo tenía un muñeco de qué gargola era una de las gargolas chotas no era Goliat Goliat era de la posta era el más capo y me lo habrán regalado en un cumpleaños o algo así y ahora a mi mamá no le gustaba eran caros eran caros los a mi mamá no le gustaba un carajo que yo viera gargolas ¿por qué? porque le parecía que era muy oscura ay no le gustaba tampoco el Batman ¿no? no no pero después venía el tío Javi y decía tomen Batman chicos mirá este hijo de puta mirá este brujo siempre hay un hechicero otra cosa que Conan odia los hechiceros odia la magia los brujos del orto no se puede confiar en ellos no se puede confiar en ellos y claro y atacan aún después de muertos si boludo muy bien ahí está mirá mirá hijo de puta no tienen vida ellos es como que el puntaje tiene como unos códigos de luna círculo y escudo ¿no? de verdad ¿qué mierda es eso? no sé qué significa eso tenés razón ahí está tomá al final seguro que se queda con la chicuela el Conan y así tiene que ser boludo qué locura boludo ahí está a ver Jopa y Abel encuentran la entrada mala fortuna oh no bien vamos vamos carajo está protegido del palacio pero nos chupa un huevo el río el río de las almas muertas boludo igual está la variedad no siempre vas caminando vas en río vas en mierda ahora que yo conseguí este este pack este rom pack de mame que andan bien que están configurados que eso que tenemos todo si menos de 20 gigas pesa pero todos los arcades que queramos jugar todos están todos así que ahí tenemos material millonestartesco gameplayesco hasta el orto mal así que quédense tranquilos que material lo van a encontrar tomen eso y es otra forma de recomendar juegos copados yo este juego no lo había jugado por ejemplo mirá si este juego lo jugara uno de los productores que hace todo el entretenimiento ahora dirían un momento un hombre viril encuerado y musculoso una mujer mostrando las piernas y los hombros ah no pero mirá son fuertes y no importa todo mal la chica tiene que ser gorda y tiene que estar o vestida de hombre el tipo tiene que ser un desastre también o morir al principio de la historia wow es el famoso el famoso chiste que ya no es tan chiste porque es real de la armadura femenina que porque es tan porque es una bikini armor en vez de si 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 pero vos mirá como está Conan está en cuero boludo su armadura que es un collar y además en los cómics de Conan está prácticamente en zunga muchas veces ah mirá quien nos liberó mi viejo amigo le dejó como mioto es mioto boludo es mioto el hechicero por eso es medio igual medio ladrón hay que tener cuidado attacking power up ok el palacio del demonio black demon religion a la mierda el palacio de la religión del demonio negro cool vamos ese nombre que queda claramente queda mejor en español si no toma 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 ese lativazo te cabe el chorizo toma hay que seguir bajando vamos yeah wow cuidado uy no se puede saltar acá arriba o hay que seguir bajando porque ah buena pregunta porque ahí hay trampas pinchudas no puedo saltar yo creo que tenemos que irnos ¿no? yo no puedo seguir bajando es si porque no podemos saltar estoy tratando ahora bajá bajá ¿podés bajar? hay que bajar sí pero que será otro camino por otra ruta alternativa que no descubrimos puede ser mira luna está roncando pobrecita a ver ojo ojo cuidado te va a penetrar en todos lados ahí va como si un orificio no fuera suficiente nosotros te hacemos más orificio exacto porque es la justicia del bárbaro el palacio del negro vamos palace of the black se llama mira como viene esto forro ¿lo querés matar o nos vamos? ya fue matémoslo toma forro igual es ridículo que con un latiguito le saque un escudote pasa que es lo mismo que Belmond hacía eso con monstruos boluda pero el elástico de los Belmond está bendecido igual y como sabes que el de ella no estás diciendo que no está bendecida porque es mujer oh copo sexista cancelado para siempre cancelado toma incluso si no era lo que querías decir cuidado con esto incluso si no era lo que querías es el problema no importa lo que digas no importa lo que digas siempre vas a reprochar tenés que tener cuidado igual porque estás en peligro de todas formas todo el tiempo es peligroso pero yo yo trato de no ofender a nadie igual yo me podrán decir que soy un tibio vos algo que yo admiro de vos algo que yo admiro de vos es que vos te chupas tres huevos y decís lo que se te canta yo puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo pero vos decís lo que pensás y nada te detiene hay que decir lo que uno piensa notate que la espada que la espada de este tipo es igual que la ese belseguo es horrible de acá a la luna wow el malo es belseguo boludo y el demonio negro es verdad cuidado che no le puedo pegar ahí está es difícil de darle es difícil a ver voy a ir abajo todo ahí está ahí le pegué una le voy a pegar con mis bolas mis bolas eso suena muy mal él tiene una bola también si está bien pero hay que romperle las bolas a Satanás vamos no le puedo dar fácilmente no porque se mueve en un patrón del orto arriba abajo y en zig zag morite la concha de tu madre che no le pega una no no sé cómo pegarle si empieza eh bien tenés que hacer el especial cool che la mina tiene una pose más gritó un poco el bicho murió ahí está el tesoro lo matamos hasta que murió el verdadero tesoro era la amistad no la amistad de mis amistad eso es lo que nos va a decir youtube cuando le queramos cobrar más plata bien tenemos todo bueno y ahora que a dónde nos manda vamos a ir el tesoro místico estamos buscando el último tesoro de Depong ok último el templo de Gilles ¿qué? ¿qué? Gullestopolis bueno está bien me parece perfecto Gullestopolis I come to bargain vamos matalo comete esa bien 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 sube sube raro la escalera es como los Belmont que suben y bajan las escaleras es porque son de la misma familia claro no hombre lagarto toma eso toma chupate esa chupate esa che si tenemos es como que los símbolos te marcan los tesoros que fuimos juntando una cosa así ¿no? ok y yo tengo más puntos que vos esto de no creer es verdad es raro eso ¿no? es porque agarré más sol igual o por ahí porque mataste el mago tenés que dar una pata en el orto para que eso es te pegás en un rodillazo y así lo activás ay que triste que chistoso ahí está ah los convirtió en piedra exacto vamos brujo buena buena medicina buena buena che boludo viste como se ve el juego Devil Dead se ve muy verse se ve muy bien ahora hay que ver que no la caguen con que solamente sea va a ser online sabelo sabelo dijeron que va a haber un modo campaña igual espero que sea así pero si la campaña es online es como doble mensaje hay que ver ahí está Gulestopalis este es Gulestopalis ok Gulestopalis no sé que dijo ah ahí se va a convertir por supuesto que feo que sos Gule si posta che nos va a romper el piso posta está muy bueno el efecto está bueno está bueno pero voy a morir no no Luna no ronques no sabés como ronca esta perra de noche me imagino moriste a ver pues estás muerto iba a decir Hopo va a salvar el día pero me morí yo también ponen una cara de sufrimiento cuando porro lo mataste sin mi no me esperaste boludo no importa ahora va a regresar seguramente no lo sé ojalá no haya sido la final algo más va a pasar seguro a ver no no pasa nada no me digas que termina ahí es muy triste creo que sí un volcán debajo de la tierra erupta y el templo se empieza a hundir es una cinemática de cierre de acá la luna se hundió todo no encontré el último tesoro pero era invisible ¿qué? ¿tendrá más finales boludo? no sé puede ser fue como una final muy veloz me parece que me costó creo que fue más difícil la pelea con Belzebú que la pelea pero la concha de tu madre boludo bueno por ahí por ahí hay caminos alternativos que no tomamos y hay unos lugares con pinches que no hay hay unos lugares raros sí sí bueno son todos japoneses claro porque dicen el último tesoro no lo encontramos dicen después me fijo en internet sí dale fíjate qué chistoso pero bueno está muy bueno el juego el juego está muy lindo está muy bueno boludo All Music Composite and Arranged Masato Takaki Suntata Suntata bien ahí ah es el estudio Suntata porque son distintos Suntatas mirá cómo va por el desierto lo que tiene Conan y eso es lo que me molesta la empresa que está que es actualmente dueña de la licencia para hacer juegos de Conan dijeron nosotros queremos hacer como Conan pero con el universo cinematográfico de Marvel pero con Conan cosa que esté que esté en todos los personajes de Robert Howard ok que esté Red Sonia que esté el otro que empieza con K que nunca me acuerdo es Solomon Solomon Kane te iba a decir nada pero que quieren hacer en juegos eso en juegos y yo lo pensaba y decía pelotudo en vez de hacer un juego de estrategia y hacer un juego que es lo que siempre quieren hacer porque no haces un hack and slash porque no haces cualquier cosa hasta un survival horror podría funcionar mejor que hacer un juego de estrategia yo estoy ganando de los juegos de estrategia encima hicieron ese juego de mierda de Age of Conan que no sos Conan no odio esas pijas y el mira hasta que me haya hecho rey esta historia solamente es una cosa chiquita ya te contaré de mi próxima aventura esa es otra historia eso es más Conan que el culo bueno lo realmente importante vamos a hacer Jopo puesto perfecto ¿por qué? si yo tengo más más puntos ¿qué es? ah no él tiene más puntos viste andate a la concha a tu madre y bueno eso fue un clásico de mi Warner Blade la Rastan Saga Episode 3 a la mierda el nombre que tiene buenísimo me encantó y no nos gastamos todos los créditos no y Rastan se la banca porque es igual a Conan mira que capo si empieza de nuevo bueno gente eso fue este jueguillo muy bueno muy lindo espero que les haya gustado chau 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 chau